De Julio Flores, Flores Negras Oye, bajo las ruinas de mis pasiones Y en el fondo de esta alma que ya no alegras Entre polvos de ensueño y de ilusiones Yacen entumecidas mis flores negras Ellas son el recuerdo de aquellas horas En que presen mis brazos tú te adormecías Mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos Auroras que no eran mías Ellas son mis dolores, capullos hechos Intensos dolores que mis entrañas sepultan sus raíces Cual los helechos en las húmedas grietas de las montañas Ellas son tus desdenes y reproches Ocultos en esta alma que ya no alegras Son por eso tan negras como las noches De los gélidos polos mis flores negras Guarda pues este triste y débil manojo Que te ofrezco de aquellas flores sombrías Guárdalo, no temas Pues es un despojo del jardín De mis hondas melancolías